Bacchiva, Bacchiva 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 Y ella está activada, y ella está de moda, dice, sale para la disco conmigo, se luce, mira, figura sin igual, su movimiento a mí me va a matar, no hay dos, no, porque como ella no hay dos, que porque como ella no hay dos, que porque como ella no hay dos, que porque como ella no hay dos, Activa, 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 activa Activa, vamos paladijo y activa Te voy a comer amordillo, activa Te voy a comer bien duro, activa Vamos a operar lo que siento por dentro Es algo muy especial No puede parar, que no puede parar, no puede parar, no, no Cuando yo la veo, bailando con tremenda sabrosura Que a cualquiera vuelve loco, y lo arrebata en locura No, no, que te sigo esa muchachita, hey cosita tan bonita ¡Viene al día! ¡Viene al día! ¡Viene al día! ¡Ahí viene al día! ¡Veo a mi bebé! ¡Va a activar! ¡Va a activar! ¡Va a activar! ¡Y ella está activada! ¡Y ella está de boda! ¡No le importará! ¡No le importará! ¡A activar! ¡A activar! Lo que siento por dentro, por esa nena, no puede parar ¡No puede parar! ¡Va a activar! 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 ¡Va a